¿Qué nos sucede vida que últimamente ya nos miramos indiferentes? Y ese amor que hasta ayer nos quemaba hoy el hastío ya le dio sabor a nada Dime qué nos sucede vida que últimamente ya discutimos por pequeñeces Y todo aquello que hasta ayer nos quemaba hoy la rutina ya le dio sabor a nada Reflexionemos vida mía o nos condenaremos a vivir eternamente Fingiendo amor ante la gente y a no soportarnos al vivir íntimamente Dime qué nos sucede vida que últimamente ya discutimos por pequeñeces Y todo aquello que hasta ayer nos quemaba hoy la rutina ya le dio sabor a nada Dime qué nos sucede vida que últimamente ya nos miramos indiferentes Y todo aquello que hasta ayer nos quemaba hoy el hastío ya le dio sabor a nada Hoy ya le dio sabor a nada